5 minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? 6. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. 7. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. 8. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. 9. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. 10. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado Querido Jesús, prisionero de amor Abandonado en tantos sagrarios y olvidado El buen Jesús, que siga anhelando nuestra visita Y pide un gesto de amor de la humanidad Señor del Sagrario, aumentame la fe Señor de la misericordia, hazme misericordioso Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más Alegrese el corazón de los que buscan a Dios Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle Para que viva y encuentre la dicha Pero esta búsqueda exige del hombre Todo el esfuerzo de su inteligencia La rectitud de su voluntad Un corazón recto Y también el testimonio de otros Que le enseñen a buscar a Dios Esto decía San Agustín Tú eres grande Señor Y muy digno de alabanza Grande es tu poder Y tu sabiduría No tiene medida Y el hombre Pequeña parte de tu creación Pretende alabarte Precisamente El hombre que revestido de su condición mortal Lleva en sí El testimonio de su pecado Y el testimonio de que tú Resistes a los soberbios A pesar de todo El hombre Pequeña parte de tu creación Quiere alabarte Tú mismo le incitas a ello Haciendo que encuentre sus delicias En tu alabanza Porque nos has hecho para ti Y nuestro corazón Está inquieto Mientras no descansa en ti En los cielos Y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Alabemos Y demos gracias En cada instante y momento Al santísimo Y divinísimo sacramento Bendito sea el sacratísimo corazón de Jesús En el santísimo sacramento Corazón de Jesús En ti confío Corazón de Jesús Ardiente de amor por nosotros Inflama nuestro corazón en tu amor Corazón de Jesús Convierta a los pobres blasfemos Corazón de Jesús Inflamado en nuestro amor Inflama nuestro corazón en tu amor Corazón de Jesús Que te ame Y te haga amar Corazón divino de Jesús Convierta a los pecadores Salva a los moribundos Libra a las almas santas del purgatorio Corazón eucarístico de Jesús Aumenta en nosotros la fe La esperanza Y la caridad Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Dulce corazón de Jesús Sé mi amor Dulce corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Y de nuestros hermanos cerrantes Dulce corazón de mi Jesús Haz que te ame siempre Más y más Gloria, amor y gratitud Al sagrado corazón de Jesús Oh corazón de amor Yo pongo toda mi confianza en ti Porque todo lo temo de mi flaqueza Pero todo lo espero de tu bondad Sacratísimo corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Sagrado corazón de Jesús Confortado en tu agonía por un ángel Confortanos en nuestra agonía Sagrado corazón de Jesús Creo en tu amor por mí Sagrado corazón de Jesús Protege nuestras familias Sagrado corazón de Jesús Sé conocido Sé amado Sé imitado Sagrado corazón de Jesús Venga a nosotros tu reino Sagrado corazón de Jesús Yo me doy a ti Por María Sé amado en todas partes El sagrado corazón de Jesús Todo por ti Corazón sacratísimo de Jesús Corazón dulcísimo de María Prepáranos un camino seguro Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Dulce corazón de María Sé mi salvación Oh Dios Que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal modo Los misterios de tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos continuamente nosotros Los frutos de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Alabado sea el santísimo sacramento del altar En los cielos y en la tierra Y en todo lugar Señor Jesús Me presento ante ti como soy Te pido perdón por mis pecados Me arrepiento de ellos Por tu bondad perdóname En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido Renuncio a Satanás A los espíritus maléficos Y a todas sus obras Me entrego por completo a ti con todo mi ser Señor Jesús Ahora y siempre te invito a entrar en mi vida Te acepto como mi Señor, Dios y Salvador Cúrame Cúrame Cámbiame En cuerpo, alma y espíritu Ven Señor Jesús Cúbreme con tu preciosa sangre Y lléname del Espíritu Santo Te amo Señor Jesús Te alabo Señor Jesús Te doy gracias Y te seguiré cada día de mi vida Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea.